Los míos son unos llamados reality falls, falsa gravedad. Entonces podemos volar. ¡Chúpate esa, nieto! ¿Calor? El calor porque es al que más estamos acostumbrados, aquí en la hecha. Gracias a Dios que no me hace frío. Pero tampoco el calor es excesivo, sino a veces que hay unos hace calor porque hay temor y... Ahí en pronto... Son muchísimos mensajes. Es verdad que a veces nos metemos en direct para hablar con alguien, decir gracias, responder alguna pregunta. Damos likes tanto en Facebook, Instagram, Twitter y en todas las redes sociales que tenemos. Pero son muchos y hay que entender que no podemos con todos. Hacemos lo que podemos. Yes. Sí. Y no está. ¿A quién tú? Eh, yo estoy a punto ya de pasar al tercero de la ESO, pero estoy en segundo todavía. Seguramente cuando estés viendo este vídeo, después de unos cuantos meses, están en tercero de la ESO. Lo mismo, pero sin contar. Lo mismo, pero sin contar. Sí, mi nombre es Alexe. Yo me llamo Nao, pero en realidad es Naoset. Nao me llama. Sabemos español, estamos aprendiendo inglés y francés, yo por lo menos. Estamos aprendiendo tanto inglés como francés, de los cuales me han dicho que en inglés tengo buena pronunciación los profesores. Así que voy a tratar de aprovecharlo y aprenderlo lo más rápido posible. Yo todavía lo estoy asimilando. Yo todavía lo estoy asimilando. Yo también lo estoy asimilando, pero yo ya lo tengo un poquito más. Como ya dijimos antes, estamos aprendiendo varios temas, pero por ahora el que más rápido va a salir es uno, se llama Tú y Yo. Y estamos deseando que salga el Odeo. El mío por ahora, porque tengo mucha vida por delante, fue cuando se casaban mis padres. El mío fue justamente lo del campo de inglés que hablé antes, ya que ahí por primera vez sentí que además de que era el alma de la fiesta, de que me divertía y estaba muy seguro de que me iba a salir cualquier cosa, aunque luego no me saliera. Estaba seguro de que me iba a salir y cuando me salía mal, lo volví a intentar y me salía. Tenía muchísima seguridad en mí mismo y ahora mismo la tengo. Genética. Genética. Depende de su personalidad. Yo ya estoy saliendo con cada mis fans. Los quiero. Normalmente nos sacamos una foto, la abrazamos, respondemos sus preguntas. Si resultara la casualidad de que tiene un papel, pues le hacemos un autógrafo. Me moriría por no estar con ustedes. Lloraría. Y luego me volvería a dormir para volver a tener ese sueño. Saber cómo acaba, aunque sé que eso nunca pasa, ya que cuando intentas volver a dormir, cuando has tenido un sueño genial y vas a llegar al final, boom, no puedes dormirte. Por que te despierta tu madre. Fútbol. Pinball. ¿Eso es el contacto no importa? Sí. ¿Ser feliz así? Emoción. Adrenalina. Sí, porque propusimos de que las fans dijeran nombres para llamarlas así, de esa manera no fans. Y de los que leímos, que fueron muchos, gracias a todos los que comentaron, los que más nos gustaron fueron Aenistas y Nautexers. Pusimos en Facebook cuál les gustaba más, y poco a poco la gente empezó a usar Nautexers. No sabes así se ha quedado, porque por mayoría se ve cuál les gusta más. Nos gustaría mucho dedicar al futuro hace algo. Yo. No me hace falta llegar, ya se enamoran directamente de mí con esta mirada tan solucionada. Muchísimo. Sí. Lo que es mío es mío. No existen palabras para definirlo. Muy mucho amor. Muy mucho. Demasiado más. Infinitamente más. Por favor, eso no se pregunta. Aprendí con Eminem y con Macklemore. ¿Me dejaron solo? Hemos perfeccionado la técnica. Por supuesto, que no. Ja, no lo vamos a decir. Todo el mundo, alguna vez, por lo menos una vez, tuvo que desobedecer. Pero no son cosas en plan de, vete a casa o haz esto. Cuando llegan a ese punto hay que obedecerse o sí. Obedecer a vuestros papis, que luego se enfadan y no los dejan escuchar. Empezamos en un hobby, pero... Cada día, pues nos gusta más y... ¿por qué no? Hombre, hay algunas críticas constructivas que hay que mirar y decir, uff, a lo mejor no hago también esto, podría tratar de cambiarlo. Pero luego a los que vienen... Tontos. Feos, tontos, no saben cantar. Me es indiferente. Me es indiferente. Me es indiferente, ¿sabes? Voy a seguir haciéndolo por mucho que me critique. Muchos quieren venir a derrumbar, pero con nuestro ejército Nautixer... El ataque podemos parar. No se me escuchó, pero cada vez que nos critican, somos más fuertes y atacamos conforto. Y además, dime que no puedo hacer algo y con más fuerza lo intentaré. No. Un grupo no se puede romper. No, la verdad es que no, y Ainara es una buena amiga y fue algo divertido y ya está. En realidad, si querías Pijin. No, tío. Me valió por tu cara, no por tu cara. Todas son muy guapas y atentivas, pero bueno. El Rubius, Alex Fiance y Stark. Y Frank. Pues con otros dos hermanos, como nosotros, solo que hacen tops. Uno es Treeline y el otro es Ocho. Ocho. El tercero, pues me guía con Dallas también. Y es así. Me encantan los Juegos del Hambre y lo siento por sus grandes fans, pero yo prefiero a Gale antes Capita. Alex es la chica en llama, ¿sabes? Porque está todo el día enfadado. Pero yo soy divergente y no puedo ser controlado. No. Pero me encantaría. A mí, por lo menos, me encantaría, porque... Todavía no lo he demostrado, pero puedo hacer muchísimas cosas con la voz. Pues la verdad es que sería una experiencia súper bonita y la verdad es que sí. Disney. Pero nunca lo he hecho. Tenos en cuenta. Esa es uno de los grandes poderes de la música. Te activa las emociones cuando escuchas una canción. Está claro que no te vas a poner triste cuando estés escuchando a Skrillex. Ni tampoco vas a estar totalmente enfadado cuando empiezas a escuchar a Pablo El Borán. Son ejemplos, ¿sabes? Tal vez en el futuro sí. Pero yo quiero ser ya. Eh... Están súper orgullosos de ello, pero... Noto de que... Como que les da miedo que sigamos... Tan... Con tanta repercusión. Ya que... Piensan... De que a lo mejor dejamos de tener infancia o adolescencia. Que la disfrutaremos igualmente. Solo que con vosotras va a ser mucho más... Cañera. ¡Buah! Eh... Los vídeos... ¿Veis lo que nos divertimos con él, no? Pues... Imagínate el cuádruple ahora fuera de cámara. Iván... Te queremos. Para mí... O sea, yo estaría encantado. Siempre me ha gustado hablar a Mateo. Y... Sería una buena experiencia. Estaría... Estaría muy guay. Muy bien. Estamos empezando. Tenemos una muy larga historia. Por delante. Somos un libro en blanco que vosotros estáis escribiendo. Porque yo... Me escribí principalmente escuchando rap. Y ha sido lo que siempre me ha llamado la atención. Y por eso lo hago. Que total, que yo también tengo bastantes partes melódicas. Sí. Y el rapeo a veces. Sí, yo rapeo a veces. A mí me gusta rapear, pero... Porque se me da más escandal. Si nos invitan, sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Sí, veis esto, claro. Y bueno... Dentro de muy poquito... Nuevo videoclip. Os queremos. Love.